Que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, la fe en la gracia que te ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, la fe en la gracia que te ha rescatado. Ya lo pido yo, y para lo quiero ser, en tus manos, ya lo pido yo, que esto vive en mí. Para lo quiero ser, en tus manos, en la gracia que te odia, que te odia, que te odia. ¡Suscríbete al canal!